El party que todo el mundo esperaba con ansias en mi casa Esto no va a ver que lo parezca en el monte en vigilancia en mi casa Y encendía la sala al garete, estaba la fina también lo cojece El party se empaquetó, comenzó el machinón a punto de estallar, mira el componente Aquí hay de todo, peli negra, rubi, colorada, perco, triple, coli y también marina y sanao Ella bebe, fuma, si fuma, chico, mama, ese es el requisito de las invitadas, chencho En el jacuzzi damos fuerte, tenía un plan B, demasiado al garete De lejos yo veía un saca y metetero, él estaba pichando, mirando con la perce Había como 30 modelos, el combo de maleantes y dos o tres pellejos El mundo es en el bellaque, el mundo es en el bellaque El party que todo el mundo esperaba con ansias en mi casa Esto no va a ver que lo parezca en el monte en vigilancia en mi casa Y encendía la sala al garete, estaba la fina también lo cojece El party se empaquetó, comenzó el machinón a punto de estallar, mira el componente Siguen llegando gente, los vecinos de al frente, me llamaron los agentes Yo no sé por qué, de mi party tan pendiente, porque dicen que es un party de delincuentes Será porque le bloquearon la entrada al frente, y de mi siente tan ausente Vamos a seguir con el party Apaga esa camarita, que no hay video pa' YouTube No me va a grabar el esnú, si tú quieres dale ponte tú Que estás borracha con blue, yo quiero darte raíz A todo el mundo gano metiendo manos, tan lleno los cuartos, los baños por todos lados Holgamos los carros, los patios, en la casa del vecino de al lado El mundo está en el bellaque El party que todo el mundo esperaba con ansias en mi casa Esto no va a ver que los paren que nos mantén vigilancia en mi casa Y encendía la sala al garete, esta bala fina también lo cojiste El party se empaquetó, comenzó el machinón a punto de estallar, mira el componente Chancho y Maldi, Marapina, medio pocillo Ya andamos con el Haze, en el 2010 lo que hay Con él, el Andrés de Careta, los Mambo Kings, Duran, y el DJ Black House of Flesh are coming soon